Con algún emoji icono de color para llamar la atención. Y luego nos permite LinkedIn en el perfil tener un post que se llama un post fijado. En ese post que quedará fijo en ese post, ahora os lo enseño un poco por encima, se puede fijar ese post donde vamos a poner una imagen, un vídeo, un texto sobre la imagen. Siempre que hagáis algo en LinkedIn, poner el texto, el titular, quiero decir, lo que nosotros tenemos que ser capaces es, si nos dos ponemos un titular así pequeñito y una imagen muy chula, la gente ve la imagen y no ve el titular, incluso la definición. Por lo que yo siempre digo, lo que hay que hacer es ponernos en la imagen el titular encima de la imagen, que eso con Canva lo haces en dos patadas. Esa idea tan absurda hace que realmente nosotros veamos que nuestro impactado, posible impactado, lo vea. De la otra manera no lo va a ver. Entonces, ahora voy a buscar mi perfil y vais a ver un poco desde el móvil un poco en qué consiste todo eso. Entonces, evidentemente, si yo entro en mi perfil y a menudo he publicado cosas, pues tengo la gran suerte de que, fijaros un poco en lo que os enseño aquí en pantalla, este es el perfil de mi búsqueda. ¿Por qué uso el azul? Para llamar la atención, veo un emoji con un azul y veo lo que hago. Así se ve en una búsqueda. ¿Cuál llama la atención? Bueno, está claro, ¿no? Nosotros en eso lo llamamos clickbait.